La mina Horton, que se encuentra en el bosque nadional un volto y ya ven el dentro de Nevada, se ha ganado una reputación después de su diarre, que es tan grande como lo fue siempre cuando estaba en operación. La mina Horton ha estado en fundionamiento desde el siglo XIX y forma parte de la enorme y extensa mina Victorine. Se ha abandonado durante años, pero en algún momento se ganó la reputación de ser una de las minas más enrujadas de los Estados Unidos, algunos incluso la llaman la mina más enrujada del mundo. En un video grabado por el grupo explorando las minas abandonadas en Ka, Nueva de Landa, Ad, el hombre encargado de vagar a través de la mina Horton logra asustarse a sí mismo. Voy a mirar a la hora de la entrada en la zona que está ahí. Here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in and looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. I don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. And obviously something is making the chains swing. So it's time to get the hell out of here. A lot of water everywhere. And there's a shot looking back towards the entrance. And there's a lot of water everywhere.